Tú no tienes miedo, yo tengo mil fallos, me dices te quiero y paso un mal rato Tú siempre improvisas, yo soy más sensato, pero tengo un trato ¿Qué tal si nos vamos de viaje con un ron? Vivimos y bebemos tarde a ver el sol Que nos miren con cara de locos, pero siendo nosotros que eso está mejor ¿Qué tal si al despertar te hiciera una canción? Guardarme tu mirada dentro del corazón Que nuestra casa sea la cama y que no nos falte nada si estamos los dos Píllate solamente la vida, teléfono móvil sin apenas limpia Charlar todo el rato y no apartar la vista Como en la primera cita Porque te quiero y no me dan miedo, soltar el freno Ponernos pelo y en una mano, contarse y te doy hasta olvidar si estamos vivos o muertos ¿Qué tal si pasemos un formateo al coraje? Damos de la cabeza a la mope, creerme y no hacer caso a la trope ¿Qué tal si nos vamos de viaje con un ron? Vivimos y bebemos hasta ver el sol Que nos miren con cara de locos, pero siendo nosotros que eso está mejor ¿Qué tal si al despertar te hiciera una canción? Guardarme tu mirada dentro del corazón Que nuestra casa sea la cama y que no nos falte nada si estamos los dos Dímelo veré Tú siempre estuviste conmigo antes de estar a mi lado Notaba que te conocía, aún no te había alcanzado Tú me diste lo que en la vida nadie me ha dado Y cuando apareciste enfrente solo pensé en guau No hay nada más bonito que mirarte a mí Me mata la manera de besarme que tú tienes Si te tengo adelante ya no sé pensar, no sé fingir No hay nada más bonito que mirarte a mí Me mata la manera de besarme que tú tienes Si te tengo adelante ya no sé pensar ¿Qué tal si nos vamos de viaje con un ron? Vivimos y bebemos hasta ver el sol Que nos miren con cara de locos, pero siendo nosotros que eso está mejor ¿Qué tal si al despertar te hiciera una canción? Guardarme tu mirada dentro del corazón Que nuestra casa sea la cama y que no nos falte nada si estamos los dos Donde siempre sean vacaciones No hay tiempo pa' preocupaciones Donde lo único que duela Sea que se nos termine el rumiar Donde no existan ambiciones Donde se acaben los rencores Donde lo único que duela Sea que se nos termine el rumiar Que tú tienes y nos vamos de viaje con un ron Vivimos y bebemos hasta ver el sol Que nos miren con cara de locos, pero siendo nosotros que eso está mejor ¿Qué tal si al despertar te hiciera una canción? Guardarme tu mirada dentro del corazón Que nuestra casa sea la cama y que no nos falte nada si estamos los dos ¿Qué tal si al despertar te hiciera una canción? Vivimos y bebemos hasta ver el sol Que nos miren con cara de locos, pero siendo nosotros que eso está mejor Countra yo Countra yo 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8